Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Santos contra Tigres debe abierta donde ver el partido en vivo, horario de la jornada 4. La LixCop 2024 está en la vuelta de la esquina, pero antes de que eso pase, todavía se debe de jugar la jornada 4 de la Liga MX, que este sábado 20 de julio tendrá el duelo entre Santos Laguna y Tigres. A continuación, todos los detalles respecto a dónde ver el partido, el horario y el pronóstico para las apuestas. Tigres viene de vencer a la América por la mínima en el volcán, gracias a un gol sobre la final de Marcelo Flores en táctica fija. Por su parte, Santos perdió con Atlas en el Estadio Jalesco y se mantiene sin victorias en el torneo. Santos contra Tigres, horario del partido. En el territorio Santos modelo de la comarca lagunera, se jugaría este partido de la jornada 4, programado para el sábado 20 de julio a las 19 horas del centro del país. 18 del noreste y pacífico, 20 del sureste. El Santos Laguna contra Tigres será el último juego para ambos conjuntos, previo a la pausa preestablecida por la Liga MX, para que los clubes mexicanos encaren la LixCop contra los cuadros de la mayor LixCop. Ahora bien, donde ver Santos Laguna contra Tigres, transmisión por TV y streaming. Ver en TV, canal 5 de Televisa, por la señal abierta y tu DN en sistema de paga, streaming en la plataforma de VIX Premium. Pronósticos de Santos contra Tigres en la apertura 20-24. Pese a ser los visitantes, Tigres parte con favorito en las líneas de distintas casas de apuestas, incluso con momio negativo. Por su parte, el triunfo de Santos o el empate se pagan mucho mejor, aunque lucen menos probables. En los antecedentes recientes, Tigres ha ganado 5 de los últimos 6 contra Santos Laguna, siendo un empate 1-1 del clausura 2022. La última vez que los albiverdes no perdieron con los aureazules. Ahora, la mente de Tigres 1 está puesta en el próximo partido del sábado 20 de julio, cuando visiten la cancha del estadio TCM para enfrentar a Santos Laguna en el duelo correspondiente a la jornada número 4 del campeonato mexicano. Tomando en consideración lo mostrado por Tigres en estos últimos partidos, no sería nada extraño que Vesco Paunovic decida arrancar con un histórico del club en el banquillo. André Pierre Guignac ya lo hizo en la fecha 2, frente al Atlas en la jornada 1 y en ese último encuentro contra América. El francés arrancó de titular, es verdad, pero no jugó los 90 minutos. Su lugar sería ocupado por Nicolas Ibáñez, quien marcó gol en la segunda fecha y se le ve bastante bien cuando solo está en el ataque de Tigres. La dupla con André Pierre Guignac es una especie de doble 9, no termina por encajar. Santos Laguna recibirá a Tigres en la cuarta jornada, un enfrentamiento crucial que se llevaría a cabo este sábado a las 19 horas. Los guerreros esperan que ese partido marque el inicio de una racha positiva que pueda cambiar el rumbo de su temporada. Con su experiencia en Europa y su determinación, Anthony Chocolozano se perfila como una pieza clave en la ofensiva de Santos, buscando contribuir de manera significativa en este clásico regio montano y en el resto del torneo. La última vez que Santos Laguna se enfrentó a los Tigres de la UAN fue el 10 de febrero de 2024, en el partido correspondiente a la jornada número 6 del torneo clausura 2024. En aquella ocasión, Tigres goleó 3-0 a los Laguneros con doblete del exjugador de Santos, Juan Bruneta. En México, el partido se podrá seguir en directo a través de la plataforma VIX Premium, además de las señales de TUDN y Canal 5. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.